Chiapas se sumó a la Marcha Nacional por la Democracia, convocada por organizaciones ciudadanas. Decenas de personas marcharon del Parque Bicentenario con rumbo al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, en defensa de la democracia y la libertad en el país, el voto libre y elecciones limpias, el respeto pleno a la Constitución, al Estado de Derecho y a la autonomía de los poderes legislativo y judicial. Con pancartas y frases pidieron a la no intervención de los funcionarios públicos en las elecciones. Los manifestantes marcharon vestidos de rosa o blanco como símbolo de unidad. Y hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que defenderla porque verdaderamente hay un peligro que se cierne sobre nuestra democracia para las próximas elecciones de junio del 2024. Y si nosotros no defendemos a nuestra democracia, estamos ante una situación clara del inicio de una dictadura que va a desaparecer primero la democracia y en donde ya está avanzando en desaparecer la separación de poderes. Bueno, es sumamente importante ejercer nuestro derecho a manifestarnos en contra de la falta de democracia y del autoritarismo que se pretende implementar en nuestro país. Creo que es muy importante que los ciudadanos sigamos siendo libres de elegir, que no quieran imponernos cuestiones partidistas. Y por eso estamos aquí, para defender nuestros derechos y alzar la voz por nuestra democracia, que es lo más importante para nuestro país y nuestras familias. Al frente, el contingente llevaba una manta que decía Nuestra democracia no se toca, me importa a ti, te importa a ti, nos importa a todos. Otros llevaban bancartas con las frases En línea no se toca, la democracia es libertad y sal a votar. Algunos manifestantes demandaron que el INE blinde las elecciones de la delincuencia organizada. Estamos inconformes por la manera autoritaria del presidente de la república, que es un autoritario y que quiere pisotear la democracia. No lo vamos a permitir, por eso estamos manifestándonos, porque queremos elecciones limpias, verdaderas, que saquen la mano los narcos, que saquen la mano el gobierno. Ya basta de tanto autoritarismo de un solo hombre, que quiere gobernar a tantos millones de mexicanos. Estamos en contra de eso. Estoy convencida de que tenemos que salir a defender a nuestras instituciones, no hay de otra. México se merece más. Se supone que la participación es libre y suficientemente hemos ya invitado a la gente a que se una a este movimiento. Es por la democracia, es por México, es por nuestro México. Debemos defenderlo. La manifestación en Tuxtla Gutiérrez se sumó a las otras que se realizaron en al menos 100 ciudades de México. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!